Bueno, muy bien, buenas tardes muchachos. Hoy es el día 30 de abril del año 2021, son las 2 de la tarde y vamos entonces a continuar los casos clínicos que quedaron pendientes de la rotación pasada. Vamos a hacer algo un poquito diferente, entonces vamos a que haya un estudiante. Cada estudiante va a hacer una lectura juiciosa de un electrocardiograma y el resto vamos a hacer un apoyo a esta lectura y vamos a hacer consideraciones como siempre clínica y electrocardiográficas. Muy bien, buenas tardes a todos. ¿Cuántos hay acá en este momento? Hay 5 estudiantes. Bueno, muy bien. Vamos a ver si los otros aparecen, si no hacemos una evaluación. Relámpago al final. Mujer de 59 años con antecedentes de palpitaciones. Arranquemos con Adriana. Adriánita. Sí, profesor, sino que este es el caso de mi grupo. Ah, bueno, entonces, no, no, listo. Sí, es verdad, este es el grupo 1. Otro de los otros grupos que quiera participar, por favor, un voluntario y si no yo voy escogiendo. ¿Un voluntario? O el mismo grupo, hagamos, antes de ver el electro, hagamos un poquito consideración del paciente con palpitaciones. ¿Cuáles son las posibles etiologías de un paciente que siente palpitaciones antes de tocar un paciente? Síndrome coronario agudo, infarto agudo de miocardio, también tromboembolismo pulmonar, insuficiencia cardíaca. Pero entonces, pero ojo, ojo, el síntoma palpitación lo lleva uno a pensar en qué tipo de patología cardíaca. Sí, las causas de esa patología pueden ser esas, pero la patología misma, el grupo de grandes patologías que ocasionan palpitación, ¿cuáles serían esas patologías? Las arritmias. Esa es la expresión, las arritmias. Muy bien, entonces, lo primero que uno debe pensar es que el paciente puede estar cursando con unas arritmias. Mencionemos siquiera tres arritmias supraventriculares y unas ventriculares. La fibrilación auricular, la taquicardia. La fibrilación. Taquicardia. Pues taquicardia supraventricular. Listo. ¿Qué más? La taquicardia nodal. ¿Qué más? El flúter atrial, ¿no es cierto? La taquicardia auricular multifocal. ¿Qué más? El ballparkinson-Y. ¿Qué más? Ayudan, ayudan todos, todos. El lónganol-Levin. El síndrome de preexcitación tipo lónganol-Leván. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Las estracístoles, ¿no? Las estracístoles supraventriculares, las estracístoles ventriculares. Muy bien. Alexis, Tatiana. Alexis, active micrófono, por favor. Doctor. Sí. Alexis, ¿qué consideración clínica? Es decir, un paciente con fibrilación atrial, ¿qué espera usted encontrar como hallazgo clínico relevante en el examen físico? ¿Qué espera encontrar? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el pulso? ¿Cómo es el pulso de la fibrilación atrial? Está rápido, creo que entre… Puede estar rápido o puede estar… O sea, acuérdate que usted puede tener una fibrilación atrial lenta, rápida o normal en frecuencia cardíaca. Pero, ¿cuál es el típico pulso de la fibrilación atrial? ¿Cómo se llaman? Hay muchos pulsos. Hay pulso filiforme, hay pulso de Corrigan, hay pulso Celer, hay pulso diferencial, hay pulso deficitario, hay pulso dícroto, hay muchos pulsos. ¿Cuál es el pulso de la fibrilación atrial? Pero hay una pregunta, ¿no se podría dar un pulso también paradójico? Pero no en la fibrilación atrial. ¿Cuál es la patología? Hay dos patologías grandes que producen pulso paradójico. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? El taponamiento cardíaco, ¿cierto? Los derrames pericárdicos y el asma bronquial severo. Puede producir pulso paradójico. Son las dos patologías que pueden producir pulso paradójico. Bueno, ¿cuál es el pulso típico de la fibrilación atrial? De todos los que mencioné. A, pulso de Corrigan. B, pulso filiforme. C, pulso deficitario. D, pulso Celer. E, pulso diferencial. ¿Qué hubo? ¿Cuál es la característica típica de un paciente con fibrilación atrial? ¿Qué hubo? Muchachos, cualquiera del grupo, alguno. Doctor, yo entiendo ese impulso deficitario. Ese es el típico. La frecuencia cardíaca está más alta que el pulso que encontramos. Ese es. Ese es impulso deficitario. Ese es. Usted encuentra ruidos cardíacos arítmicos. Con un pulso menor que la frecuencia cardíaca. Típico. Uno hace el diagnóstico de la fibrilación, como les decía yo. Por eso. Los ruidos. Acuérdense que son. El ruido normal es. Tumta, 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 tumta. Este paciente es. Tumta, 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 tumta. Eso es eso. Y cuando usted cuenta la frecuencia cardíaca le da 120 y cuando cuenta la frecuencia de pulso le da 100. Eso es pulso deficitario, por favor. Apréndanse eso porque clínicamente no hace el diagnóstico. Ahora sí. Bueno, ¿qué? Mencionemos a alguien. Juan Manuel. Juan Manuel. Juan Ma. Sí, doctor. Listo, Juan. Haga la lectura usted, juicios. Haga la lectura. Sí, señor. Entonces, bueno, vamos con los complejos QRS. Si son anchos o estrechos. Estoy tratando de ver. Estoy muy ciego. Creo que están. No, ustedes creo que están normales. Mídalo, míralo acá. Mire, si uno lo mide acá, Juan, mire, aquí. Si uno lo mide acá, alcanza a medir casi dos y medio, tres cuadros. O sea, uno en apariencia, en apariencia, si lo mide acá le da dos cuadros, pero si lo mide aquí. O sea, que es un complejo ligeramente ancho. No es completamente ancho. Exacto. No mide. Está midiendo por ahí 111 milisegundos. Estamos de acuerdo. Lo segundo. Entonces, complejos. Digamos, ligeramente anchos. Ligeramente anchos. ¿Qué más? El RR parece estar regular. Sí. Sí. Digamos que es ligeramente irregular. Exacto. Tres. Si tiene ritmo sinusal. Creo que sí, sí, sí lo tiene. Hay ondas P. Sí. A pesar de que decían que era una fibrilación atrialínea. Aquí hay ondas P. Yo también estoy de acuerdo que hay ondas P. ¿Sí? Sí. ¿Qué más? La frecuencia. Sí. Más o menos. Así cuatro. Como 70. 70, 75. Estamos de acuerdo. O 75, 80 mejor. ¿Qué más? El eje. ¿El eje? Bueno, y sí. ¿Quién me ayuda con el eje? Mírelo fácil, Juan. Bueno, D1 es positivo y D3 es muy negativo. D1 positivo, D3 negativo. ¿Sí? Está a la izquierda. Exacto. Entonces, en principio usted dice, el eje está más guiado a la izquierda. O sea, hay un RS o un QS en D2. Perdón, en D3 y ABF. Porque no es completo. En D2 no hay eso mismo. Pero puede ser un RS o un QS. O sea, que ahí nos queda una duda. ¿Sí? En D3 y ABF. ¿Qué más? Ahora siempre dice, PR. ¿Qué le llaman la extinción del PR? Mírelo. Tiene como dos cuadritos. O sea, ¿es normal o es un PR qué? Mírelo. Deberían haber 3 a 5 cuadros. Está pre-excitado. O sea, estoy de acuerdo. Es un PR corto. ¿Sí? Ahorita el grupo nos dice lo que ellos leyeron ya en la patología. ¿Sí? PR corto. Seguramente hay una pre-excitación. Y por allá, ahí hay una sospecha. ¿Qué más? El QT. ¿QT? No está normal. ¿QT normal? Sí. Si uno mide de acá a acá, aquí mide 2, aquí mide 5 son 3 y aquí mide 2, perdón. Aquí mide 5 son 7 y aquí mide 2 son 9. Estamos de acuerdo. 9 por 4, 9 por 40, 360 milisegundos. Sí, señor. ¿Qué más? Ya, profe. Ahora, ¿qué le llama la atención de este QRS? ¿Qué le llama la atención de este? No sé. El grupo ya me dirá si apareció esto acá. ¿Qué le llama la atención? O esto. ¿Sí? Esto. Más se ve acá. Pues eso parece como una onda delta, profe. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, mi querido Juan. Usted no es del grupo, ¿no es cierto? Usted no es del grupo. No, no. Eso, eso es bueno. O sea, usted no sabe si este electro es eso o no es eso. O sea que hasta ahora, ¿qué tenemos? Entonces tenemos un ritmo posiblemente sinusal. ¿Cierto, Juan? Sí, doc. ¿Qué diagnóstico le haría a este paciente a usted? ¿Qué diagnóstico en este momento? Pues así a grosso modo, un WPW. Sí, señor. Yo estoy de acuerdo con usted, Juan. Yo estoy de acuerdo con usted, con una frecuencia normal, con un eje desviado a la izquierda. ¿Qué le llama la atención de D3 y ABF, Juan? D3 y ABF. Que ya dijimos que es posible QS o un RS. Pero yo me inclino más de pronto un QS, aunque el D2 no lo muestra. D2 no lo muestra, pero hay dos derivaciones de 3, ya con un patrón. O es un QS o es un R pequeño S. Entonces, si fuera un R pequeño S en D2, D3, ABF, con una desviación del eje a la izquierda, eso tiene un diagnóstico. Ya lo vimos la vez pasada. ¿Qué diagnóstico es? Juan. Acuérdese de una ramita. ¿Por el haz de qué? Una ramita. ¿Cómo se llama eso? ¿Le ayudan, por favor? Ahí va a ir a imposible diagnóstico. Pero el otro diagnóstico es que puede hacer una necrosis antigua, Juan, de cara inferior. O sea, una de las dos. O una de mi bloqueo izquierdo anterior superior, o una necrosis antigua de cara inferior. Nos queda la duda. Muy bien, Juan. Muy bien. ¿Tiene zócoló, Juan? No, creo que no, no alcanza. Listo. No alcanza a tener zócoló. Muy bien. ¿Grupo? El grupo que leyó el electro nos lo quiere contextualizar, por favor. Sí, profe. Entonces, sí, efectivamente, como pues llegó la conclusión, Juan Manuel, es un síndrome de Wolf-Parkinson-White. Perfecto. Claro, tiene un intervalo PR corto, QRS ensanchado, pues la presencia de las ondas delta. Perfecto. También, pues dentro de la lectura, nos decían que es compatible con una derivación postseptal. Sí. Y pues que en el estudio de la electrofisiología cardíaca se encontró que tenía un tracto de derivación septal posterior, que se explica las ondas deltas negativas en las derivaciones inferiores. Ah, bueno, es excelente. Esa es como esto, como la rama descendente de la onda S la que está dando ese patrón. Listo. Y ya. ¿Algo más? ¿Algo más? No, pero todo. Muy bien. Y el cuento de la fibrilación atrás como antecedente. O sea, que era un paciente con un síndrome de preexcitación y que seguramente hace crisis de fibrilación. Muchachos, es una patología, eso es lo que llamamos una arritmia maligna o potencialmente maligna. Estos pacientes con fibrilación y Wolf-Parkinson-White es una arritmia bien compleja, bien compleja. Muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿O suficiente? Sorteaciente. Listo. Bueno. Eh... Laura. 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 no tiene micrófono seguro Laura nunca tiene micrófono no entonces no María Alejandra traten de tener micrófono es que somos muy poquitos y nos deberíamos incluso hasta ver todos a ver si cambia un poquito la dinámica de esto es mucho más agradable cuando uno está bien bueno Laura dale perdón María Alejandra sí dale entonces hagamos la lectura de este caso María Alejandra y hacerse el análisis bueno bueno entonces hombre de 78 años que se queja de inaparacística nocturna y el riesgo de aumento en la presión venosa yobular, estertores bilatera no vivacilares un esedas amplio bueno dice vivas un esedas amplio pero fisiológicamente dividido un fuerte galope S3 y un edema pediatrico moderado mismo que aparece en el EKG durante 5 años con antecedentes de hipertensión y un gran ataque cardíaco en el pasado los biomarcadores de enzimas cardíacas fueron negativos bueno cuál es la clínica de este cuál es la clínica de qué estamos hablando ahí qué tipo de patología tiene ese paciente una falla cardíaca eso es una falla cardíaca eso es una falla cardíaca definitivamente tiene una dinería progresiva tiene engorbitación jugular tiene estertores tiene un galope ventricular entonces todo es para bajar de cardíaca muy bien ahora entonces veamos el electro hagamos la lectura por favor ¿listo? hagamos la lectura vale bueno entonces los complejos están estrechos complejos complejos estrechos digamos que sí ¿qué más? sí RR pues yo veo que como los RR están como regulares están regulares estoy de acuerdo ¿qué más? y pues la verdad no estoy muy segura pero creo que tiene ondas P listo son ondas P lo que pasa es que es una onda P ¿cómo se llama esta onda? con el NM o sea como mellada onda mellada o onda P bimodal ¿sí? mellada o bimodal ahí ya hay un diagnóstico esto no lo dice y mire el patrón en B1 que hay un más menos menos aquí ya hay un diagnóstico también listo ¿qué más tenemos? y la frecuencia está en normal alta o baja ahí yo cuento como 90 300 300 dividido casi 4 ¿cuánto es eso? mire que hay 4 cuadros entre R y R 1 2 3 y 4 o sea un poquito 1 2 3 en 75 4 por ahí 75 o menos ¿sí? o menos listo o sea la frecuencia cardíaca está normal ¿qué más? y el eje el eje el eje está pues está normal mire que de 1 está positivo y de 3 está casi un poquito negativo casi sodifaz o sea que el eje está por ahí en 0 grados ¿listo? listo 0 grados listo ¿qué más? el PR yo cuento que está como casi 3 cuadritos 3 a ver ¿dónde lo estás contando? en el dedo largo en el dedo largo aquí tiene 1, 2, 3, 4 tiene casi 6 ¿no? tiene un PR ligeramente prolongado o sea que ahí tiene otro diagnóstico tiene 3 acá y casi 3 acá 6 o sea que está prolongado PR prolongado ¿listo? de más o menos 240 miliseum 6 por 4 24 listo ¿qué más? QT ¿cuánto tiene el QT? midámoslo si quiere mídalo acá vea aquí mide aquí mide 5 aquí mide 4 más o menos 9 ¿cómo está el QT? pues está normal QT normal muy bien ¿qué está viendo patológico María? Doc creo que hay Socoló me parece que Socoló ¿cuánto es el Socoló? hágale a ver 5, 10 15, 20 25, 30 totalmente Socoló hay como 40 estamos de acuerdo tiene una hipertrofia ventricular que más vea normal ¿qué le parece esa BPModal? ¿alguien quiere ayudarle? la PPModal con patrón más, menos, menos en B1, B2 muchachos hace referencia a una hipertrofia auricular izquierda exacto una hipertrofia auricular izquierda ahí hay otro entonces hay hipertrofia ventricular izquierda hipertrofia auricular ¿qué más le llama la atención María? eso B1, B2 B3, B4 ¿qué está viendo ahí? ¿qué le llama la atención esto? esto ¿qué es eso María? que están como las S profundas ¿esto es S o que es cuál es la primera onda del electrocardiograma el QRS? ¿cuál es la primera del QRS? el QRS ¿cuál es la primera de todas las tres? ¿esto es una R? la R ¿y qué onda es esta? ¿qué onda es esta? si eso estuviera acá ¿qué onda es esta? es como esta ¿eso es una onda qué? ¿una qué? pues se nota como ondas Q eso es una onda Q patológica totalmente listo ¿y qué le llama la atención de este segmento? ¿qué le llama la atención de acá? que está como en super desnivel eso eso entonces ¿qué tiene este paciente? posiblemente posiblemente pues tenga un infarto es un infarto del miocardio ¿qué cara es? B1 B2 B3 B4 ¿esto qué cara es? es cara septal septal esto es septo y esto es anterior o sea antero septal ¿eso es territorio de qué coronaria? izquierda ¿derecha? izquierda izquierda ¿cuál de las dos? circunflejo interventricular anterior interventricular anterior listo conclusiones diagnósticas uno pues el grande sería como el infarto el posible infarto el otro sería lo que es la hipertrofia ventricular y también la izquierda y la hipertrofia auricular listo listo y hay trastornos difusos de repolarización más en cara inferior mira hay trastorno en el ST pero aquí puede ver una imagen en el espejo ¿sí? o sea aquí está supra desnivelado en la cara inferior está infra desnivelado ahora sí grupo por favor grupo alguien del grupo que nos corrobore que es lo que encontrar una pregunta ¿sí? en el dedos largo también hay como pues un infra desnivel es que es D2 D3 ABF es infra desnivel del ST por eso le digo o es una imagen en espejo o es un compromiso que va al ventrículo al ventrículo derecho o sea esto está en perocetal y esto se puede estar extendiendo al ventrículo derecho pero 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 puede ser una imagen en espejo ¿qué dice el grupo por favor? muy bien María muy bien excelente ¿oyó? excelente vale pues en sí sí María Alejandra le dio a los diagnósticos sino que pues una cosita o sea sí eso sería representaría una imagen en espejo pero también lo que pasa es que el PR se encuentra un poco alargado claro por eso por eso hicimos el diagnóstico de un bloqueo AVE grado 1 eso ah entonces sí profe ya era eso sí el resto estaban completos el resto está bien el resto está bien muy bien y de pronto hay una hipertrofia también del ventrículo derecho muchachos ¿cierto? unas R's muy altas en B1 muy altas en B1 que podría estar representando que también hubiera compromiso del ventrículo derecho pero lo más importante de este paciente es que es un paciente con un infarto agudo del miocardio con elevación del ST y con una clínica de edema pulmonar de falla ventricular o sea que es un paciente con un LAUN clasifiquemos el LAUN ¿qué LAUN tiene este paciente? clasificación perdón disculpen clasificación no de LAUN sino de ay se me fue la clasificación de infarto muchachos la clasificación de grado 1 grado 2 grado 3 grado 4 ¿cómo se llama eso? o grado 5 esa es la clasificación global ¿pero cómo se llama? del infarto de miocardio Kimberly el otro nombre eh Ave María Kimberly Kimberly eso 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 pero no eso no es para para el pronóstico y va solo hasta 4 no es hasta 4 totalmente entonces el grado 1 no tiene falla cardíaca el grado 2 tiene estertorgenes tercio ¿cierto? tercio inferior el grado 3 es un edema pulmonar que es este paciente ¿cierto? y el grado 4 es un choque cardiogénico exacto ese es ahí está Kilip y Kimbal Kilip Kimbal clasificación de Kilip que es lo que no es Kilip Kilip Kimbal eso es una clasificación pronóstica también es una clasificación que nos habla prácticamente si hay o no falla cardíaca o choque cardiogénico si hay o no falla cardíaca y choque cardiogénico eso básicamente es y es una clasificación que nos habla de pronóstico o sea de mortalidad donde un 1 tiene una mortalidad de un 5% y un grado 4 tiene una mortalidad del 80% ¿sí señores? muy bien bien grupo muy bien y muy bien María Alejandra excelente listo bueno entonces mira María la verdad ay el caso de este de Nuevo Roque bueno hagamos la lectura eh alguien que no sea el grupo Daniel Esteban ya participó ¿no es cierto? Daniel pégale la leíta este electro ya lo vimos yo no me acuerdo si lo vimos la vez yo creo que sí este lo vimos ¿se acuerdan que ya teníamos? ya lo vimos ese fue uno de los últimos que vimos ¿cuáles fueron los diagnósticos? ¿se acuerdan? aquí hay un diagnóstico ya aquí hay un diagnóstico un patrón de bloqueo de rama derecha bloqueo de rama derecha aquí hay otro diagnóstico véalo RS RS en D2 D3 y ABF ¿cómo se llama eso? con desviación de la leja de la izquierda ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? anticular derecha ¿no? es una hipertrofia anticular derecha mire las R's altas en B1 y las R's positivas en ABR ¿sí muchachos? muy bien ahora sí digamos el otro con clínico bueno Daniel hágale puedes hacer la lectura de este porfa completa Daniel bueno paciente femenina de 75 años hipertensa de larga evolución y fumadora remitida por el médico de cabecera por presentar una encajea normal listo hagamos la lectura entonces el QRS se ve estrecho perfecto tiene en el D2 no se onda P ¿sí? aunque no no hay onda P es que no 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 hay onda P estoy de acuerdo con usted ok hay ausencia de onda P entonces no es un no es un ritmo sinusal exacto eh de ahí sigo con la frecuencia sí entonces más o menos hay que tomarla por la frecuencia por los 15 o 6 segundos perdón abuelo abuelo de pájaro tiene cerca de 80 latidos por minuto por ahí 80-90 estoy de acuerdo Daniel muy bien listo el eje el eje como todas de 1 a 2 de 3 están positivas eso se ve como la más positiva de 2 exacto de 2 sí más bien está como en 60 grados de acuerdo Daniel muy bien ¿qué más? PR pues no se podría medir porque no hay onda P exacto QT el QT voy a ver la imagen hágalo tómenlo acá si quiere donde se ve bien ve acá aquí está 5 7 8 8 9 ¿cuánto? 360 sí milisegundos aproximadamente 360 listo ¿tiene su color o no tiene su color? no no tiene su color no tiene su color muy bien ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? pues con la edad de la paciente ausencia de de onda P y el RR se ve irregular entonces es una fibrilación auricular sí señor es muy claro de respuesta ventricular lenta muy bien normal ah bueno normal perfecto muy bien muy bien ¿cuál es el fenómeno electrofisiopatológico de esta patología de esta arritmia? micro reentradas sí señor muy bien ¿cómo están los atrios normalmente? ¿grandes? ¿pequeños? ¿cómo están? hipertrofiados generalmente están dilatados hipertroficos muy bien Daniel ¿el grupo tiene algo para agregar muchachos? ¿el grupo tiene algo para agregar? no listo listo muy bien ¿mateo? ¿mateo? mateo mateo un paciente masculino de 39 años de edad asintomático hipertensión hace 6 años hecaje rutinario tratado con heca listo tiene la tensión arterial muy 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 alta ¿está controlada la hipertensión o no está controlada o no clasifica el estado de la hipertensión? está estadio 2 estadio 2 más de 160 100 sí señor estadio 2 sí señor 60 100 acuerde que es 140 90 hasta 160 100 por encima de 160 100 como una crisis hipertensiva no porque no está sintomático pues en esos valores se presentarían uno uno podría sí uno podría pensar en lo que llamamos una urgencia hipertensiva no más bien yo lo yo lo llamaría una una hipertensión no controlada con una necesidad de controlar la presión arterial que no tiene que ser en horas no puede ser en días eso es muy bien hagamos la lectura por favor no tiene complejos estrechos perfecto mateo muy bien tiene ritmo sinusal perfecto muy bien mateo perfecto sí sigue frecuencia frecuencia si quiere sí a ver 300 150 100 estaría en 60 por ahí por ahí 60 y pico 65 estoy de acuerdo no hay problema el eje el señor el señor no me acuerdo que sigue el eje el eje está está normal de pronto en 60 grados 60 grados sí señor 60 grados muy bien el PR el PR está normal no se ve bien listo PR normal el QT se ve normal como de 5 como de 8 cuadritos 7 sí estamos de acuerdo 320 ahí habría de pronto se un hipertrofia ventricular izquierda grupo listo muy bien mateo excelente este país tiene hipertrofia ventricular un ritmo sinusal y una frecuencia cardíaca normal grupo grupo por favor retroalimente a mateo o todo lo dijo bien hubo grupo se durmió o no hay ninguno del grupo cachos aló no hay ninguno del grupo luisa luisa maría no está luisa leandro tampoco está laura daniela y maría alejandra veloza profe la bolesa escribiendo por el chat ya la estoy viendo acá o sea que están faltando los otros tres leandro laura no luisa leandro y maría alejandra muy bien listo es una hipertrofia ventricular es una hipertrofia ventricular estamos de acuerdo muy bien quien falta por hablar de los que están acá ya todos hablaron ok Alexis ya habló Alexis quien quiere quien quiere leer este el siguiente lecto muchachos quien quiere leerlo quien quiere leerlo quien quiere leerlo aló ya profe ágale ágale eso dale paciente de 65 años con antecedentes de cáncer de colon por lo que había realizado tratamiento quirúrgico quimio y radioterapia varios años antes anticoagulado con acecumarol por fibrilación auricular que había suspendido transitoriamente para realizarse una videocolonoscopia de control 24 horas luego de la realización de la ABCC consultó a servicio de emergencias por presentar dolor precordial opresivo y radiado miembro superior izquierdo electrocardiograma de ingreso sí muy bien listo Adriánita hagámosle hagamos quiere hacer alguna consideración clínica acá Adrián alguna consideración clínica qué piensa usted pues que el antecedente ya de fibrilación auricular sigue siendo importante pero como suspendió la anticoagulación entonces probablemente sea esa fibrilación auricular que está generando ya que ya generó un trombo sí sí pero la primera posibilidad es tiene viene con dolor torácico agudo tiene con dolor torácico agudo entonces hay que pensar primero que es un infarto agudo de miocardio eso infarto agudo de miocardio muy bien listo le damos el electro Adriánita listo entonces QRS estrecho el RR pues ahí no hay un dedo largo pero por lo que se ve pues se ve regular estamos de acuerdo muy bien hay presencia de P entonces es un ritmo sinusal la frecuencia cardíaca hay más o menos cuatro cuadritos entre R y R perfecto muy bien entonces salía aproximadamente setenta y cinco latidos listo muy bien Adriana siga el eje pues el más positivo es es de uno entonces estaría en cero grados si está en cero igual si uno grafica de uno contra de tres o ABF da cero grados exacto si uno mira incluso ABF es el más isodifaz y el perpendicular ABF es de uno o sea es cero grados y el de uno es positivo muy bien Adriana dale el intervalo PR pues está normal sería aproximadamente que tres cuadritos de ahí no se puede ver bien tres cuadritos si está bien tres cuatro cuadritos da lo mismo o sea que está normal la conducción atroventricular muy bien Adriana que más el QT pues no o sea por ahí son siete ocho siete ocho entonces está normal estoy de acuerdo Adriana si tiene cinco seis siete ocho por ahí si señora muy bien ve algo anormal Adriana en este electro ve algo anormal ve algún super desnivel en este momento lo está viendo en algún momento en B4 B5 B4 B5 da las sensaciones que está infra desnivelando si si señor pero no está entonces seguramente nos van a mostrar otro electro Adriana ahora sí hay algo algún cambio acá sí es como la situación del paso clínico ahí entonces va pues ahí como que se mejoró el infra desnivel porque se le administró como a la paciente lo que fue la nitroglicerina o sea que aquí estaba infra desnivelado cierto una lesión y aquí ya se mejoró el infra desnivel ¿no es cierto? sí se puso un vaso dilatador ¿listo? y la frecuencia si bajó un poco ¿no? si digamos que tenía una frecuencia de 75 bajó por allá 60 casi muy bien y acá ahora sí otra vez aquí sí ya es muy claro el supra desnivel en cara antero antero no antero es más bien anterior mire que va a estar de pronto más coge estas tres derivaciones el supra desnivel con la T picuda en B2 B3 B4 estamos de acuerdo ¿sí? muy bien o sea que aquí el paciente está infartado con un ST supra desnivelado el electro mire entonces acá y luego mire ¿qué pasa? seguramente le administran o un trombolítico o le administran nitroglicerina y vuelve y mejora otra vez el supra desnivel del ST ¿el grupo nos quiere aportar algo? ¿el grupo? Doc en ese en ese EKG pues se le había decidido realizar lo que era la cine coreanografía cineanqueografía coronaria sí y que se informó como la oclusión de un tercio medio de lo que es la arteria descendente anterior con el perfecto es el territorio del anterior muy bien y que le realiza lo que es la geoplasa traslumina con el ST o sea que le colocaron un ST y mire que ese paciente mejoró mejoró su superfusión ¿no? sí muy bien perfecto muy bien listo quien falta por hablar acá todos han hablado ¿no es cierto? Alexis este Juan Manuel Daniel entonces Alexis dale Alexis dale una ledita aquí a este caso clínico bueno mujer de 42 años que está preocupada porque nota palpitaciones rápidas y latidos en el cuello que se acompaña de sensación de falta de aire y cesan en menos de un minuto llega al centro de salud y justo antes de entrar se presenta nuevo episodio por lo que se realiza en función de electrocardiograma Pcker agradecí ¡Gracias! I'm 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 Gracias. 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 Gracias.